Tuve el privilegio de que me inviten al Festival de Cannes como parte del jurado, de la competencia oficial, y ahí el presidente del jurado era Robert De Niro, y estaba también Uma Thurman, Jude Law, Olivera Zayá, Johnny Crow. ¿Cómo era eso? Increíble. Y fue como un sueño, ¿no? Como esos regalos así increíbles de, nada, de estar dos semanas viendo películas con ellos, debatiendo películas, películas increíbles porque aparte la selección de películas ese año fue alucinante y había todos los directores más grandes. ¿Qué hay en esas reuniones? ¿Un traductor que les va contando? ¿Tienen auriculares para escuchar? Hay dos traductores, pero igual uno se maneja en inglés.